¡Suscríbete al canal! El día de hoy con nosotros, Artur López Dávalos, del Grupo Sueños, a quien lo invitamos a saludar a nuestros amigos de música peruana. Muy buenos días, muy buenos días, señora Julia Valenzuela, muy reconocida por la voz maravillosa de Los Chancas y gracias por la invitación de este maravilloso programa. Aquí nosotros encantados definitivamente de poder también transmitir a todo el público en general nuestras canciones que salen desde lo profundo de nuestro sentimiento. Definitivamente hay que darle emoción, hay que darle vida con nuestros cantos y también darle disciplina a la música porque el artista que deja de hacerlo se queda por ahí. Y nosotros en música peruana siempre hacemos esa recomendación. Definitivamente felices de recibir a cada uno de los intérpretes que hacen un esfuerzo grande para hacer un trabajo discográfico. Bueno, mi querido Artur, dime, ¿hace cuántos años tú estás en este grupo Sueños? Bien, tuvimos la oportunidad de podernos juntar a este chicos maravillosos, virtuosos también en la música, entusiastas con este proyecto de soñar siempre con la música que ha sido siempre una pasión para cada uno de nosotros. Este, ya estamos más o menos como diez años, diez años en el mundo artístico, tuvimos la gran oportunidad y suerte de poder grabar un volumen en Dolly Producciones, una disquera bastante conocida en la ciudad de Lima. Y el cual, que poco a poco siempre, con todos los tropiezos que hemos tenido en el camino musical, pues lo hemos tratado de seguir siempre perseverando cada una de esas canciones que las hemos plasmado en esa discografía, ¿verdad? Definitivamente, porque las cosas no pueden ser fáciles. Hasta lo malo nos enseña a mejorar. Y creo que, como dices, el grupo se llama Sueños, pero hay que hacerlos realidad. Los sueños, eso es lo más importante. Es gratísimo realmente nuestra programación recibir a cada uno de los intérpretes. Si te digo que son doscientos o trescientos los artistas que en estos dieciocho años hemos recibido, creo que me equivocaría. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y yo me siento satisfecha cuando los veo ya en las redes sociales haciendo trabajos profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando me vaya, cuando me ausente, yo te prometo nunca olvidarte. Cuando me vaya, cuando me ausente, yo te prometo nunca olvidarte. Si no regreso, llora mi ausencia, ¿por qué me quieres y yo te amo? Si no regreso, llora mi ausencia, ¿por qué me quieres y yo te amo? En el camino de esta mi vida, mucho he sufrido, mucho he llorado. En el camino de esta mi vida, mucho he sufrido, mucho he llorado. ¡Suscríbete al canal! 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 En el camino de esta mi vida, mucho he sufrido, mucho he llorado Decepcionado y para siempre, por un cariño falso y marchito Decepcionado y para siempre, por un cariño falso y marchito Yo por ti, la vida daría, tal vez si yo me casaría Yo por ti, la vida daría, tal vez si yo me casaría Yo por ti, la vida daría, tal vez si yo me casaría Agradecer a la señora Julia Valenzuela por la invitación Enormemente, gracias de verdad Y decirle siempre a aquellas personas que quieren siempre De repente sobresalir y salir con la música también Llevarse este mensaje, digamos que aquel hombre que deja de soñar Deja de vivir Así que por ahí que nosotros nos denominamos el grupo Y la agrupación Sueños Y gracias, agradecer a cada uno de mis integrantes también A mi amigo Sagen, Cristian Rupa Que siempre, incondicionalmente, a veces Siempre estamos ahí dando y transmitiendo sentimientos musicales A las personas y a nuestro público en general Qué lindo realmente Bueno, es gratísimo, como te vuelvo a repetir Tener la presencia de ustedes, ¿cómo es el tema? Por supuesto que sí Les vamos a brindar este guaynito que lo hemos hecho con mucho sentimiento Cuando me vaya Titula de esa forma Y dice, cuando me vaya, cuando me ausente Yo te prometo nunca olvidarte Espero que cumplas tu palabra Bueno, para ustedes, Artur y el grupo Sueños Ya sabes, me responden No cantes, hermano Que también tu canto nos hace llorar Estar la presencia de ustedes, Artur y el grupo Messi No cantes, hermano No cantes, hermano No cantes, hermano Oya, pero no lo Sueño En el borde de una sequía Donde crece planta de aliso Ay niño, me juraste De quererme toda la vida Me dicen que tú te casas Todo el pueblo lo publica Ambas fiestas celebraremos De tu boda y mi muerte Cuando a ti te estén poniendo El vestido de la novia A mí me estarán poniendo La mortaja franciscana Cuando a ti te estén llevando Los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando Cuatro amigos a la tumba Cuando tú estés comiendo Los manjares de tu boda A mí me estarán comiendo Los gusanos en mi tumba Si en verdad existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento Te irás al infierno Si en verdad existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento Te irás al infierno Te irás al infierno Si en verdad existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento Te irás al infierno 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 Te irás al infierno